Hola, el día de hoy vamos a hablar de rinoplastía. ¿Cuánto cuesta? ¡Quédate! Bienvenido de nuevo a mi canal, soy el Dr. Carlos Rosales, otorrinolaringólogo especialista en cirugía plástica facial. Si tú estás interesado en rinoplastía y otras cirugías plásticas de la cara, no dejes de suscribirte, ya tenemos contenido y este 2021 vamos a seguir subiendo más contenido. Para el día de hoy hice una revisión en varios países de cuánto cuesta la rinoplastía. Lo vamos a estar comparando en dólares en esta ocasión porque como son varios países diferentes, la moneda mexicana como que no la comprende en algunos otros países. Entonces el dólar es más internacional. Vamos a empezar del más caro al más barato y vamos a pasar por Estados Unidos, España, Colombia, México, Perú y al final les digo mis precios. Así que nos vemos en la pantalla de este lado. Bien, como comenté, vamos a empezar primero con Estados Unidos. En Estados Unidos el promedio de costo de una rinoplastía es de $7,625 dólares, que es este que está aquí. Esto acorde a la página que se llama realcell.com. De ahí vamos a pasar rápidamente a España. En España el costo de la rinoplastía es de $6,016 euros. Acorde a esta página que se llama multiestetica.com. Esto pasado a dólares americanos es de alrededor de $7,168.72 dólares americanos. Quiere decir que es bastante cercano con lo que cuesta en Estados Unidos. Ahora vamos a pasar a países latinoamericanos y vamos a ver aquí un brinco en los precios. Empezando por Colombia. En Colombia la moneda es diferente. Aquí en Colombia cuesta $7,770,000 pesos colombianos. Para ponerlo en dólares y poderlo comparar lo puse aquí en Google y es alrededor de $2,129 dólares. Entonces vemos que ya hay un brinco en los precios. Comparando dos países de primer mundo como son España y Estados Unidos con un país latinoamericano. Entonces también en México es parecido. Lo vamos a ver de este lado de nuevo. Entonces en México tenemos que según esta misma página que se llama multiestetica.mx El precio de la rinoplastia es de $41,773 pesos. Ok. Para los que están viéndonos desde Estados Unidos ¿Cuánto es esto en dólares? En dólares tenemos que son alrededor de $2,000 dólares. $1,959 para ser más exactos al tipo de cambio según hoy, según Google. Y por último, este es de Pilon. He visto que tengo algunos seguidores de Perú. No encontré esta página de multiestetica en Perú, pero busqué en Google y encontré otra página. Se las muestro de este lado. Tenemos según esta página, businessempresarial.com.pe que el precio de una rinoplastia es de $3,000 a $6,000 soles. ¿Cuántos son $3,000 soles en dólares americanos? Es alrededor de $814 dólares americanos. Quiere decir que en Perú es bastante accesible la rinoplastia. Pero bueno, ahora sí vamos a pasar con mis costos. Recuerden, tienen la opción de operarse en sus países, pero también tienen la opción de venir conmigo. Yo estoy en Cancún, que es un paraíso que tienen que visitar algún día. Y bueno, ¿por qué no aprovechan? Y operamos su nariz y regresan transformados. Bien, mi amigo, la rinoplastia estética empieza en $2,500 dólares, ¿ok? Actualmente. De ahí de los $2,500 dólares sube a un poco más de $3,000 a los pacientes que tienen problemas funcionales. Y de ahí de $3,000 sube a un poquito más de $4,000 dólares si los pacientes tienen un problema que ha sido una cirugía de revisión. Es decir, una rinoplastia secundaria o más allá de eso. En pesos mexicanos son $50,000 pesos la rinoplastia primaria. Un poco más de $60,000 la rinoplastia con cirugía funcional también. Rinoseptomplastia es el nombre técnico. Y por último, cirugía de revisión alrededor de $80,000 pesos. Esto cuando necesitamos tomar algún injerto de oreja, costilla, etcétera, que es en la mayoría de los casos. ¿Verdad? Bien, ahora, las buenas noticias. Los descuentos que comenté el año pasado siguen vigentes. No exactamente con los mismos precios. Como pueden ver, mis precios subieron un poco, ¿no? Pero siguen vigentes. Tanto si me sigues de aquí de México como de otra parte de Latinoamérica o del mundo. Si hablas español, ya con eso te has ganado un descuento de el 20%. ¿Ok? Y tenemos otros descuentos diferentes, pero para reconocer las bases tienes que ponerte en contacto con mis asistentes. Puede ser por mensaje, puede ser por llamada. Te vamos a dejar los contactos aquí en este mismo video. ¿Ok? Bien. Ahora, otras noticias. La cirugía las estamos haciendo justo en el hospital en el que estoy ahora, que es el hospital Galenia. Les muestro en la pantalla la calificación que tiene este hospital. Este hospital fue calificado por una revista que hace rankings de hospitales como el mejor hospital del sur de México. Aquí pueden ver que dice sur y este en grande es el hospital Galenia. Es el número uno del sur del país. ¿Vale? Entonces, no les voy a hacer la reinoplastía en mi cocina, aunque esté barata. Vamos a hacerla aquí en el hospital Galenia. Tengo mi propia suite quirúrgica y aquí se hace la cirugía. Justo al lado del hospital tenemos un hotel para pacientes que vienen solos, sobre todo. O si vienen también acompañados y quieren estar justo al lado del hospital. Tenemos un hotel Four Points by Sheraton y tenemos precios especiales con ellos. Bueno, entonces, ahora sí, este es todo el mensaje del día de hoy. Les compartí los precios de manera más rápida que el año pasado para que no se aburran. Y de todas formas, abajo se los dejo en la descripción junto con las páginas. Hasta luego y les despide el doctor Carlos Rosales.